Enrique Peña Nieto, candidato del PRI, allá en México, se propone apoyar la inclusión de personas con capacidades especiales. El postulante a la presidencia por el partido revolucionario institucional PRI, Enrique Peña Nieto, se reunió con miembros de la coalición México por los derechos de las personas con discapacidad, Joamix. En su discurso se refirió que ellos son un ejemplo a seguir, ya que han demostrado su fuerza, carácter y espíritu triunfador, y lejos de compadecerlos, debemos comprometernos para hacer realidad sus derechos. Por lo que se comprometió en armonizar la normativa mexicana para cumplir de manera progresiva con lo establecido por la Convención de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad, adecuar instalaciones de escuelas públicas y capacitar a maestros para integrar a los niños al proceso de enseñanza-aprendizaje, incrementar el fondo para la accesibilidad de transporte público, apoyar la adquisición de equipos, lentes, prótesis, aparatos auditivos, sillas de ruedas y zapatos ortopédicos, laptop con internet adaptadas para alumnos de escuelas públicas que cursen el quinto y sexto grado de primaria, promover el respeto y la inclusión con programas realizados conjuntamente con la sociedad civil organizada. Además agregó que él es un candidato que no solo firma compromisos, sino que cumplirá cada uno de ellos. Por el respeto a la vida, telediario, información actual.